Al pueblo de toda la nación y cualquiera sea su bandería política, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Estamos entrando en una dictadura idéntica a la del año 76 con supresión de las instituciones. Las dictaduras que la concentración de la decisión puede ser en una camarilla militar, esa fue la dictadura, con cómplices civiles o puede ser de una facción política, que es este caso. La Cámpora, Cristina, el gobierno nacional se apoderan de todas las instituciones y van por la Corte Suprema de Justicia y por los pocos tribunales independientes. Esto es una dictadura, supresión de las instituciones constitucionales. La verdad es que esto ha contado con la complicidad de grandes sectores de la oposición desde hace mucho tiempo que no veían el peligro. Y el peligro ya está. Solo quedan dos órganos que pueden funcionar para defender la Constitución. No va a ser el Parlamento, aunque yo voy a ir a denunciar a los desgolpistas. Es el pueblo, que es un órgano de la nación, el más importante, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para sostener a esa Corte, para defender la vida y nuestra libertad, nosotros tenemos una oportunidad, una sola oportunidad, que es después de la votación en el Senado del día 18. Nosotros no podemos ser cómplices de la dictadura, porque en otros años a lo mejor fuimos, con nuestro silencio, cómplices de la dictadura. La dictadura es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Porque la vida, el honor, la libertad, los bienes, los derechos, quedan en manos, en este caso de Cristina Kirchner y la Cámpora. Yo los convoco e invito a las otras fuerzas políticas a convocar. No demos por perdidos. Yo leo algunos diarios, como La Nación, que me preocupan, cuando dicen cómo vamos a participar en la elección de un Consejo de la Magistratura a todos luces constitucionales. Esa no es la salida. La salida, lo que nos llama el deber, lo que nos llama la conciencia, es defender esta Constitución Nacional. Es preciso ponerle al cuerpo nuestra conciencia, de manera no violenta, de manera pacífica. El que esté en su provincia vaya a su plaza. El que esté aquí vaya al obelisco a la Plaza de Mayo. El que no pueda salir de su casa esté en la vereda. Testimoniemos. Dios ayuda a los que son testigos de la verdad y son testigos de la esperanza. Ayudemos nosotros a Dios a que nos salven, a que nos salve y que salve nuestro derecho a la libertad, a la propiedad, a la expresión. No callemos. Silenciarnos hoy es no poner el cuerpo. Les mando un beso grande. Tengo una enorme esperanza, pero también es hora que entendamos que hemos llegado a lo que tantas veces quise evitar durante muchos años, que era justamente un fascismo dictatorial. Un beso enorme, Lilita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!